Y sigue el ritmo de Adrián Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Música Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón No me sirve si no veo los palos arriba Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Música Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, 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 Gracias por ver el video